Resumen diario del arco de España RP parte 70 Quiero gastarme contigo porque eres todo para mi Muy buenos días amigos empezamos el noticiero del día viernes con lo más destacable del jueves en Spain RP Por la mañana del jueves pudimos presenciar la boda entre dos grandes personajes Paco y Paki Esta ceremonia se podría considerar como una de las más conmemorativas de Spain Y no solo por el casamiento de estos dos Sino que en dicha ceremonia estuvo involucrada prácticamente toda la ciudad Y la misma durante todo el día realizó varias actividades especiales Paco te quiero Escucha esto Paco cogeme y ponte detrás mía Paco te quiero un mosto Dejo ya esta canción Paco, Paco, Paco Vamos Ay, yo, 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 yo Ahhhh Ay, picardo El señor Emilio el día jueves cerca del lago en donde murió su hermano estuvo revisando varias fotos del pasado Así como también imágenes de sus amigos, entre ellos Armando, Ramen, Tonet, Horacio, Gustavo, entre otros Más tarde en el lago donde Pablito, su hermano, fue asesinado, este dejó su sombrero en el agua junto a una foto del antes ya mencionado Cabe mencionar que todo el stream estaba silenciado, por lo cual tendré que ponerle solo capturas para que más o menos entiendan que fue lo que sucedió en su directo El comisario greco el día de hoy tuvo muchos movimientos en la ciudad de Los Santos, pues nada más empezar, este ascendió a varios miembros del CNP Entre ellos destaca el de la señorita Chiara, quien fue ascendida a oficial por su propia seguridad para pertenecer a la investigación en contra de Mike Más tarde, dicho comisario participó en dos robos, uno a Fleca, el cual no pasó a mayores y otro a Banco Central, el cual tenía de atracadores a los de la meta Cabe mencionar que al final del tiroteo entre los de la meta y el CNP, estos últimos pillaron el DNI y pusieron en búsqueda y captura a Nora Evans, a Itzol y Borja Hernández Un abatido, un abatido Un abatido, pero no hacia adentro nada Otro abatido, otro abatido Otro abatido Buen trabajo Estoy pensando en moverme esa esquina Se meten, se meten ¿Cómo que se meten? Dos abatidos ¿Dos abatidos? Sí, la puerta trasera creo que queda otro Perfecto, creo que el último susto se metió por la puerta Otro abatido Buen mellín Tres abatidos en la parte trasera Por la tarde del jueves, Julia, una de las hijas de Mike, le contó al mismo que según Arsacio, un sujeto que pertenece al CNP, el día sábado la Maya realizará algo grande en contra de una mafia Más tarde, en una montaña en donde se encontraban a Arsacio, Mike y Jazz, el primero fue obligado a tomarse una pastilla después de que no soltara información sobre la policía Cabe mencionar que a dicho sujeto le dejaron una nota y no lo mataron porque según Mike, al Arsacio ser un sujeto muy cercano a Julia les conviene para sus planes a futuro El día de ayer los extraditables como práctica para el Banco Central, el cual se estará realizando el día de hoy, estuvieron practicando con varios atracos Uno a Joyería y otro a Armería, ambos salieron exitosos La tienda del fondo Uno muerto Perfecto Buena Si, este era un pick, güey Nah, yo no veo el tirador, eh Oh, lo tengo ¿Dónde está? El tirador muerto Buena, Cruz Chuparla Vale, roto yo Uh Uno muerto Buena Buena Al piso, al piso papá, al piso A tomar por culo Uno, dos, tres Cool, entraron otros dos, entraron otros dos Uh, ese lleva un chicle, eso es el más asqueroso Al piso, al piso ese otro, al piso ese otro Al piso otro, al piso otro Mamá huevo ¿Estás aquí adentro, papá? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Yo sí, yo sí Yo soy más vivo que nunca, hijo de puta Mi objetivo Supongo que, bueno La gente que se lo merece, acabe en federal Atrapar malandros y toda esa historia que los policías se montáis Vale, de puta madre Aparte de eso, siempre hay algo más Siempre Sabes que es lo que quiero Poder llegar a mi casa Abrir la puerta Y no tener que preocuparme Porque si al día siguiente salga No me encuentre que según llegue al trabajo hay un policía muerto Eso es lo que me preocupa Y trabajo diariamente para arreglarlo Por la tarde y noche del día jueves El señor Mike tuvo un encuentro con Greco para hablar de diferentes temas Como por ejemplo Se habló del tema de Normandía Del cual Greco solo sabía que murió Más no quien le disparó Pero al parecer, sí que sabía mucho sobre los zombies Ya que en el lugar del encuentro Jazz se encontraba de tirador Y Greco, al darse cuenta de esto Le dice a Mike y le diga a Jazz que no hace falta la máscara de búho Más tarde Greco le menciona a Mike que él en toda su vida ha matado a varios mafiosos Pero en cambio, según tiene entendido Mike no ha matado a ningún policía Insinuando que Mike no tiene el valor suficiente como para matarlo Y ya como si fuera poco Greco le dejó como advertencia a Mike Que si él quisiera, según la ley de Rico Una ley que le permite condenar a las personas que estén relacionadas con alguna mafia Este podría meter en federal a sus hijas y a Jazz Cabe mencionar que Greco amenazó a Mike Diciéndole que si éste por alguna razón se le ocurre tocar a la malla Lo que él le hará no tiene punto de comparación Poniendo como ejemplo las torturas de Conway como algo leve ¿Cuál es tu ficha favorita del ajedrez, Mike? Si quieres yo te digo la mía Sorpréndeme El alfil, la tuya El peón Porque con un solo peón Todo el mundo cae Y no hace falta que sea El más bruto El más listo No, 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 no Un solo peón bien colocado Y te lo destroza todo Greco Todo ¿Sabes qué es lo que pasa? Que un peón Viene bien Para dar jaque Pero los jaque mate los da la reina Ten cuidado con las balas en los pulmones, Mike Ten mucho cuidado Llevaré una pistola conmigo por si acaso Para quitarme el sufrimiento rápido, ¿sabes? Y así no corremos el riesgo de que se me trate en el hospital Y esté pillado por los huevos La policía esté conmigo Y alguien piense cosas que no son Y me acaben pegando un tiro en la cabeza de verdad En la reunión entre el comisario Greco Y el ex boxeador Mike Este último le supo decir al comisario Que no piense tanto en la meta Sino que se enfoque a gran escala Ya que según Mike A los de la meta Con un simple chasquido Se los puede hacer desaparecer Greco después del encuentro Tuvo una reunión con González y Vera En donde Greco le dijo a González Que se cuidara las espaldas Y que de ahora en adelante Sea más precavido Ya que nadie sabe de su existencia Ni relación con el CNP Cosa totalmente opuesta a Luis Quien al parecer Mike lo tiene fichado Antes de finalizar el día jueves Los señores Mike y Jazz Quedaron en que no iban a realizar Ningún movimiento peligroso En contra del CNP Hasta que lleguen mamá y papá Refiriéndose al calvo y a Leticia Harris Todo pinta que dicho rol Terminará en una guerra Entre los zombies cortadedos y el CNP Siempre ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es miaway? ¡Suscríbete al canal!